Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Solo pido tiempo para hacer realidad mis sueños Solo pido tiempo para vivir mucho más Flamas, amas, prendes y apagas Solo pido tiempo para vivir mucho más Flamas, prendes y apagas Y apagas Sube y baja, voto rototoso El humo del cripo, su síndrome del pozo Paralelo y sin cuarta fumamos mierda Una aspiradura, es el que ya nada se ve Brinda el cel, que queda el cenizazo No hay ocaso, soy rebelde, ya no hago caso Entre balazos, el pasado olvidado Y mira quien me ha encontrado en el camino Pues el rabel que me dirijo, me encontré en acérdicos Laberintos, puertas que están cerradas Que las abro a las patadas No son cuentos de hadas ni maricadas Mi pana, al tope con la locura La mierda pura se asegura Se la extrema y después se cura Dos D.H. pa'l corazón y una pa'l pulmón Y con razón Un D.B. bien aleta en la acera Crea, lo que crea parte y doblea Se doblega, tengo una vida pero muerta No es tu viviente De lecho a lecho, he hecho estrecho, le pongo el pecho Satisfecho, flecho me lleva a lo malo Y no lo bueno, lo prohibido, lo funda No una banda, la diferencia es que yo Mi mente si lo he utilizado, he avanzado Tanto tú como yo, has tocado Pero no has llegado, te has quedado Aparte de quedado, mal hablado Aparte de mal hablado Has envidiado, codiciado Estas cagado, MC de alambre Ya he doblado He sido del montón De los que aprendió sin un grado A mil grados, amores traicionados Sé cual es el pecado Y he pecado, he apostado He perdido y he ganado He aprendido y he olvidado Sin sentir yo he besado No digo te amo Si el trazo no me lo has nombrado Tiempo, tiempo, tiempo Solo pido tiempo Paga lo que gastas en mi mundo Hay fantasmas, la realidad es bastarda Lo que quieres llega pero tarda Sin mulata Menos ya sin plata Pero no falta la vareta Pásame esa libreta Que mi cabeza tiene gritas Que se mueran las julietas Vámonos a fumar los Romeos Me gusta escuchar y callar Y prefiero ver que hablar Porque silencio soy capaz de decir Lo que no digo con la bulla Huya, escucha trucha Que en la llegada dicen mucha mierda Te critican por la crespa Se creen la grandeza Pero no llegan a princesas Vivimos nero de conciencia Le puse ciencia a mi esencia No pedí clemencia Pedí inteligencia Tiempo y destreza Porque entendí Que el mundo es la cabeza Y nosotros somos la liendra La garra patas La metemos el y yo Hasta que quede ya la pata No metemos la pata Nosotros la pegamos Y demostramos que llegamos Si no nos vamos Nos quedamos Lo pegamos Manicomión de palabras Al mal tiempo Buenas caras De money Dos quebradas Dos quebradas Yeah Bien Crit Menire DgM Studios DgM DgM зов DgM